saludos amigos bueno en el último en el vídeo anterior la última parte estábamos había modificado habíamos modificado esta propiedad y ya está marcada como copio en change cuando yo cierre esto de acá cerramos acá ok el el binder se actualiza como como se espera porque esto que está sincronizado con esto está bien ahora fíjense lo que va a pasar acá si yo me voy aquí a la propiedad binder y examino aquí la propiedad y le coloco aquí copio en change como habilitado está bien en este momento que ha sucedido bueno en el binder se ha creado una propiedad un radio si se ha hecho una copia interna y entonces se lee el valor que tiene el radio en el sketch y ese mismo valor lo tiene aquí en el en el binder pues está bien eso es lo que sucede es el efecto que tiene cuando hacemos esta parte de acá cuando habilitamos esta parte que sucede si yo cambiara esto nuevamente está bien vamos a cambiar bueno si lo cambiara vamos a llevarlo otra vez a donde estaba a 30 entonces cierro y queda como estaba antes está bien porque ha sucedido así a bueno porque esto avisó envió una señal de que de que había cambiado esa propiedad envió la señal porque tiene copio en change marcado en el radio y entonces en cualquier parte donde hay un enlace al croquis este entonces va a ver la actualización entonces en el binder la copia que tiene ese radio se actualiza lee el valor nuevo y se lo coloca al a la copia que tiene en el binder está bien eso es lo que ha sucedido allí con habilitar esta parte copio en change bien vamos a hacer lo siguiente digamos que bueno hay otra cosa que esto para que pudiera funcionar digamos que estamos jugando con algunos parámetros para nuestro diseño entonces con esto podemos ir teniendo opciones y al final quedarnos con la que la que nos parezca más o menos eso lo que significa ahí cuando está cuando hay varias configuraciones no ok ahora qué pasa en esta parte digamos que ahora yo cambio lo cambio esto lo cambio de copio en change esta propiedad de inhabilitado lo pongo a mutado que pasa ahora bueno lo que va a suceder es que sea se va a mantener el valor de la propiedad si interna que tiene ahí se va a mantener en el valor que tenía en este caso el radio sería 30 y la sincronización entre lo que está en el binder si y lo que está acá desaparece es decir esto puede enviar la señal para y como se llama notificando que ha cambiado la propiedad pero esto al estar en mutado no le va a hacer caso y mantiene su misma propiedad vamos a ver qué pasa acá digamos que le colocó acá este en lugar de 30 vamos a colocarle nuevamente 40 está y ahí está ha cambiado el croque como como espero pues pero cuando me voy aquí el binder el binder permanece como estaba está eso es eso es lo que los efectos que tienen esta parte aquí de copio en change no sé si se los he comentado pero en la descripción va a estar voy a dejar un enlace a una conversación que tuvo el desarrollador real funder con otro usuario y tratan esta parte a lo mejor no tan directamente porque tratan más de los enlaces esto pero si se toca parcialmente esta parte de del sub shape binder entonces ahí se lo voy a dejar para que le echen un vistazo bien vamos ahora ya pasamos con esto esto de refinar yo creo que todos los conocen cualquier línea digamos que hay un plano por acá y aparecen unas líneas que pudieran considerarse superfluos cuando se hace el refinamiento bueno esas líneas van a desaparecer esto esto se hace en muchas otras partes no voy a hacer mucho más de esto ahora viene esta parte de offset esta parte de offset es algo parecido a lo que tiene el banco de trabajo par tiene una herramienta como esa y esto funciona para enlaces a formas bidimensionales yo lo que voy a hacer es lo siguiente yo voy a crear dos cuerpos más vamos a ocultar esto voy a crear un cuerpo y allí voy a crear un croquis y vamos a crearlo aquí en el plano XY y voy a crear por una parte voy a crear una circunferencia bueno voy a terminar esto en el próximo video mientras tanto mis invitaciones a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que le den a la campanita y sobre todo a que compartan saludos